Ay Oh si Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito Quiero mirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero mirarte a veces despacito Arrime las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tus manos gritos Sube, sube, sube Quiero mirar tu pelo, quiero hacer el ritmo Y me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides que pide el amor Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy tan pidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de ti bam bam Me empieva de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza No caer malicia con tren y cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa beba está mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y es que olvides tu apellido Y es que va despacito Que nos acompaña de losonos enreso Pasito a pasito Soave, suavecito Just ¡Suscríbete al canal!